La palabra es la diputada Fernanda Raberta. Gracias, Presidente. Hoy es un día, a diferencia de mis compañeros, que no me da tristeza, me genera dudas. Creo que es un día de mucha incertidumbre y de muchas dudas que deben tener los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Porque yo me pregunto y entiendo que el resto de los argentinos nos debemos preguntar por qué no están los diputados del oficialismo. ¿Por qué, si en democracia se puede debatir y se pueden discutir ideas, hoy nosotros nos hablamos entre los que pensamos lo mismo? ¿Por qué si tienen número y no les conforma nuestro orden del día y nuestros proyectos nos bajaron, debatieron, expusieron su idea y después votaron en contra de nuestros proyectos? Bueno, es una pregunta que yo no puedo contestar y espero que el Presidente de esta Cámara en algún momento nos dé algún tipo de explicación. Lamentablemente nos estamos hablando entre nosotros, pero tengo algunas cosas para decir. Este tarifazo afecta a la gran mayoría de los argentinos y de las argentinas, a las familias, a los consumidores, a las familias de los trabajadores, de los profesionales, a las familias de los comerciantes, a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Afecta a las universidades que cambian sus turnos para dar clases de día, porque no pueden pagar la luz. Afecta a los cines, a los teatros, a los centros culturales. Menos cultura, menos educación, menos alimento, menos familia. Este es el modelo Cambiemos, el modelo del diálogo, donde nos dejan hablando solos. Y la verdad es que desde hace dos años, cuando inició este gobierno y cuando propuso este tarifazo, el bloque del Frente para la Victoria viene presentando distintos proyectos en relación a estos distintos sujetos. Algunos sujetos más individuales, como es la familia, y proyectos generales que tienen que ver con retrotraer las tarifas a ciertas fechas, y otros proyectos más particulares que hablan de algunos sujetos colectivos. Puntualmente yo voy a hablar del proyecto 167D del 2018, que es una reproducción de un proyecto que presentamos en marzo del 2016, pensando que podíamos discutir el tema del tarifazo para las fábricas recuperadas y empresas recuperadas, que son gestionadas por cooperativas en la Argentina. La fábrica recuperada, es probable que el gobierno de Cambiemos no lo sepa, pero es una metáfora de solidaridad y de esfuerzo y de sacrificio de nuestro país. Porque las fábricas recuperadas acompañadas por políticas de Estado son espacios que generan ingresos dignos para familias en la Argentina, y las fábricas recuperadas abandonadas por el Estado y por las políticas públicas de un gobierno, son espacios que reciben este tipo de definiciones y decisiones, como pueden ser estos tarifazos. Puntualmente, este proyecto que es del Frente para la Victoria, propone retrotraer las facturas de electricidad que pagan las fábricas y empresas recuperadas a la resolución 6 del 2016, en el caso del gas a la resolución 28 del 2016, en el caso del agua a la resolución 62 del 2016. Sería buenísimo que si no estamos de acuerdo con esa forma de repensar el cuadro tarifario de estas empresas recuperadas lo podamos discutir en comisión, pero sucede que perdió Estado parlamentario este proyecto porque no pudimos avanzar en las comisiones, porque los diputados y el oficialismo no nos han permitido discutir esta iniciativa legislativa. Y yo la verdad es que, más allá de ser números, de ser resoluciones, más allá de que este proyecto nos permitiría discutir un régimen tarifario distinto, diferencial, para, insisto, estos ejemplos y esta metáfora de sacrificio que son las fábricas recuperadas en la Argentina, que durante 12 años y medio de nuestro gobierno no solo fueron apoyadas, fueron acompañadas en su proceso, sino que además el modelo económico permitía que a partir del consumo de los trabajadores crecieran y se desarrollaran. Pero, como digo, no son nada más que números, ni Excel, ni mucho menos, tengo algunos ejemplos, por ejemplo, la pizzería La Pascana de acá, de Capital Federal, pagó la última boleta de luz 16.193 pesos. Cuero Flex, de San Martín, pagó desde diciembre del 2017 650.000 pesos. Gráfica del Plata, 1.082.085 pesos y así, pero también quiero poner el ejemplo de algunos lugares de Mar del Plata, porque la verdad es que en Mar del Plata tenemos algunas empresas recuperadas que son orgullos de nuestra ciudad, como es el caso del Amanecer, Cooperativa No Amanecer, que resulta que la cooperativa con mucho esfuerzo de los trabajadores para no perder su fuente de trabajo y para seguir siendo trabajadores que pueden darle de comer a su familia, pagaron, por ejemplo, en marzo del 2017, 121.122 pesos de factura de energía, en el 2018, en febrero, pagaron 189.900 pesos, mientras que en marzo del 2018, 262.111 pesos. Una cooperativa mucho más chiquita de unos trabajadores muy jóvenes que decidieron cuando quebró esa empresa hacerse cargo de esa fábrica de empanadas, el Repulga Rebelde, los conozco muy bien, pagaron de energía 2.276 pesos en diciembre del 2015, mientras que ahora pagan 8.309 pesos. No puedo no mencionar también... Ah, qué bueno, me pasé el tiempo. No puedo no mencionar a la cooperativa de trabajo gráfica Patricios, que pagó, tiene que pagar en marzo del 2018, 116.963 pesos. Entonces, como decía, que era un día de grandes preguntas, Presidente, yo le pregunto a ver si usted me puede contestar, o tal vez lo pueda contestar el Presidente, cuál es la idea. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa cuando las familias no puedan pagar y les vayan a sacar el medidor y sacarles el medidor por parte de las empresas va a ser acompañado de fuerzas de seguridad? Porque sabemos qué pasa cuando van a sacar los medidores de las casas. ¿Qué pasa cuando estas fábricas recuperadas cierren? ¿Qué pasa cuando la industria en la Argentina se paraliza y deje millones y millones de trabajadores afuera? Yo la verdad es que no soy adivina, no sé qué va a pasar, pero sí tengo memoria, creo que los argentinos tenemos memoria, y sabemos qué pasa cuando un modelo económico es inviable y sabemos cómo termina. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias.